Cuando va al baile se maquilla y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes coloraditos de verdad Y llega el baile muy pintada con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando todos empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada no se atraviesen por favor Y bailele mica pero con los primos de Durango Cuando va al baile se maquilla y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes coloraditos de verdad Y llega el baile muy pintada con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando todos empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada no se atraviesen por favor Este es el baile muy suavecito Y luego ya que está bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada bailando muy suavecito Ahí viene la coloreciada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreciada, no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreciada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreciada, no se atraviesen por favor Gracias